Balance negativo. La reactivación comercial no está a la altura de las expectativas. Se cumplen tres días consecutivos de reapertura de actividades y el repunte esperado no llega, sobre todo para el sector comercial, uno de los sucesivos e injustificados parates que anteriormente dispuso el COE local. Cuando el cuadro sanitario de provincia era otro y el temible virus parecía todavía un problema lejano. Las dos postales, obligadas de este miércoles, muestran una situación que se repite y preocupa. Por un lado, el casco céntrico desborda de gente, pero adentro de las galerías y locales habilitados, la CAD, el movimiento, dista mucho de lo deseado. Lo que significó todo este parate es deudas. Ya veníamos mal de antes, así que bueno, peor ahora. En cuanto a los proveedores, nada, refinanciar las deudas que tenemos, en algunos casos entienden y pueden aguantar. En otros casos, bueno, están en la misma situación que nosotros, con lo cual de alguna manera hay que cumplirles y bueno, ahí está el tema, cómo hacemos para cumplir con nuestras obligaciones. El Macpato es un negocio de comida, un negocio de gastronomía que estuvo mucho tiempo y que pasó mucha gente, porque la peleamos hasta el último, hasta más no poder. La peleamos hasta quedarnos totalmente sin nada, no teníamos ya para vender nada porque no podíamos reponer la mercadería. Cuando escuché el informe, este que hacen los muchachos estos por la tele, y escuchaba que ya desde hoy se normalizaba y desde el lunes te empezaban a atender y me entendés, es complicado. Es complicado y aparte yo sé que los chicos que trabajaban conmigo también se han sido mal porque siempre querés un día más y querés un poquito más para pelearles. Hay chicos que están cocinando en su casa y vendiendo por el teléfono, vendiéndome la compu, ofreciéndole a los vecinos. Hay otros que empezamos un emprendimiento de artículos de limpieza. Estamos a la deriva. Rebuscando. Estamos buscando y rebuscando y retratando e inventarnos cada día, cada día y con mucho dolor. Una mezcla de resguardo económico, crisis salarial, temor a los contagios en espacios cerrados y desconcierto respecto de los cambios permanentes en las rutinas de la gente, terminó frustrando la esperanza de muchos trabajadores del sector privado que hoy se dan de frente con un panorama incierto. Los experimentos sociales del COE, replicando fórmulas de otros países que no tienen la misma idiosincrasia y que representan diferentes circunstancias económicas y operativas con restricciones insólitas a los comerciantes y hasta planteos absurdos en relación a la forma en la que deben circular los peatones por la vía pública, terminaron desvirtuando todo y el resultado es una caída en las ventas que se prolonga en el tiempo. La verdad que bueno, está costando, era más o menos lo que esperábamos, no teníamos grandes expectativas de lo que iba a ocurrir, pero como decimos nosotros, lo poco que se venda nos suma para poder ver de cumplir en alguna medida con todas las obligaciones que tenemos. La gente obviamente está con miedo, no sale mucho, tiene otras prioridades. Lo que ya se perdió, se perdió y ahora eso es muy difícil recuperarlo. O sea, ahora lo único que estamos intentando es tratar de subsistir para no ser uno más de los que ya han quebrado o han dejado la actividad porque no han podido seguir por la causa de no estar trabajando y de no estar abiertos. Pero no, de recuperar ni hablar, o sea, estamos tratando de subsistir, de poder hacer algún tipo de ingreso que nos permita cumplir con las obligaciones que tenemos, mínimas, sea sueldo, alquileres y la propia subsistencia nuestra. Y creemos que no es conveniente y no es la medida que tiene que tomar el gobernador, directamente tiene que dejar que todo siga normal y que empiecen a abrir todos los negocios porque el tema es la concientización y que el virus ya está y que la gente sepa cuidarse, la gente sepa tener todas sus medidas de prevención. Y los comerciantes ya tienen acumuladas muchísimos alquileres, muchísima luz, muchísimos gas. Y bueno, desde ese tema creo que el gobernador tiene que entender que el comercio tiene que seguir abierto. Decisiones erradas por parte del gobierno. El sector privado se vio obligado a cerrar cuando no debía y a resistir sin ningún tipo de respaldo real, más que alguna ayuda económica de nación que resultaba insuficiente y cuyo trámite era más que engorroso. La presión tributaria, el principal obstáculo, siguió presente todo este tiempo, pese a los pesos de auxilio del sector. Acorralados por la circunstancia y frente a una fuerte demanda del sector, el gobierno no pudo implementar un nuevo cierre de actividades ya que esta vez se justificaba más por el desborde de casos y el colapso del sistema sanitario. El gobierno hizo todo mal. Desde el primer momento, pagan los platos rotos, vuelven a ser los trabajadores. La sobreactuación del COE y la ausencia de medidas contundentes no hacen más que desnudar la planificación y la impericia de la que hoy todos los jujeños son rehenes. Lamentablemente y tristemente hay muchos comerciantes que ya sostienen mala situación, han llegado a un nivel de endeudamiento que es insoportable ya para asistir y bueno, no le quedó más alternativa seguir, digamos, embarcándose, generando deo y embarcándose en más problemas que cerrar sus puertas. Gracias.